El obispo de Valle del Parmo, señor Oscar José Vélez Cisaza, confirmó que los constructores de la ciudad están interesados en donar lotes en las nuevas urbanizaciones o proyectos urbanísticos para construir iglesias católicas en la ciudad. Ocho constructores ya me han prometido, uno y dos es muy buenos para iniciar obras también. El anuncio lo hizo el obispo durante la celebración en la iglesia de la Concepción de la Misa Mayor al Santo Exeomo, patrón de los vallenatos católicos, al anunciar que aspira a tener en 2019, cuando la diócesis de Valle del Parmo cumpla 50 años de servicios, 50 templos en toda la ciudad. Actualmente existen 33 iglesias construidas en diferentes barrios de Valle del Parmo. Más o menos una por cada 10.000 habitantes, esa es la meta, 500.000 habitantes calculo que Valle del Parmo tenga en el año 2019. Vélez Cisaza dijo que está a la espera de que la curaduría urbana le otorgue las licencias para iniciar la construcción de la Catedral de Valle del Parmo, la más grande y moderna que tendrá la iglesia católica en Colombia. De las más modernas zonas de Barranquilla y eso ya lleva muchísimos años, la nuestra va a ser la más moderna y la más grande. Durante la celebración de la Misa Mayor del Santo Exeomo, la Alcaldía de Valle del Parmo, a través de sus Secretarías de Obras y Jurídica, firmaron el convenio con dos artistas vallenatos para terminar el monumento a Santo Exeomo, ubicado en el Cerro de las Antenas. Va a ser de la sexta ciudad en Latinoamérica, que va a tener una efigie, su patrono en una cumbre, como es un cerro. La terminación del monumento del Santo Exeomo tardará cuatro meses. Igualmente se contratará la construcción del camino empedrado para que el mirador al Santo Patrono de los Vallenatos Católicos pueda ser visitado por cientos de personas.